¡Uf! ¡Uf! ¡Chocolate! ¡Al favor! ¡Trabajo, por favor! No te olvides que en campaña prometiste un sueldo. ¡Chocolate! ¡Chocolate! Ahora ya vamos a tener puestito en la alcaldía, caral. Después de tanto trabajar en la campaña de... Sí, hemos panfleteado, nos hemos bronceado, hemos esquineado en las plazuelas, todo. Y hasta acá. Ahora sí nos toca. Pero depende, a ver, ¿qué cosas sabes hacer? Mira, yo, yo, experiencia previa, yo he trabajado y yo he sido zatero. ¡Uf! 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 ¡Uf Has debido pared, ¿no? Sí, no, así es, así es. Pero lo que pasa es que la gente nos juzga, pero si Dios nos ha creado flojos, ¿quiénes somos nosotros para contradecirlo? Sí, sí, a ver, sí, los flojos tenemos una pregunta. Cuando moremos, ¿vamos al cielo o nos vienen a buscar? Bueno, sí, pero te cuento que el otro día me han ofrecido un jarabe contra la flojera. ¿Contra la flojera? ¿Y? No había quien me lo dé, hermano. Es ideal para el trabajo flojo. ¿Cómo? Ha ido a Orcupiña, en vez de pedir trabajo, ha ido a devolver este... Si el trabajo da salud, que trabajen los enfermos. ¡No estás encarada! ¡Uy, ahí está el jefecito! ¡No, jefecito! ¡Hasta en mi trabajo! ¡Me has perdido, perra!